y estamos apasionados, entonces pasa eso. No, señores, violencia en el pololeo, con cualquier tipo de relación, es igual. Has tenido... Y acá estamos viendo imágenes de Quique Cuño y Roxana Muñoz, una pareja justamente que hubo acusaciones de violencia en el pololeo y que luego, sin embargo, se casan y ahora ya está embarazada. Creyendo que casándose van a lograr evitar esta violencia y teniendo un hijo van a evitar y van a tener una... Está embarazada, está esperando un pequeño bebé y ayer empieza mucha gente a mandarme cosas que estaba Roxana Muñoz escribiendo en su Twitter que hoy en la mañana yo lo revisé y ya las había borrado. Sin embargo, lo voy a leer porque la gente estaba bien preocupada por Twitter, me llegaron mucho. Dice, el peor día de mi vida. Roxana Muñoz le escribe a Quique Cuña por Twitter, por Twitter abierto. Claro, el peor día de mi vida. Tengo mucha pena. ¿Por qué me hiciste algo así? Nadie merece esto. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo, maldito asqueroso, cobarde? Odio y yo embarazada. Cobarde, cobarde. ¿Qué hizo? Ella le manda todo ese tipo de cosas a través de Twitter, ¿no es cierto? Empieza anoche a mandar esto, manda, manda, el peor día de mi vida, ¿no es cierto? Empieza a decir, yo estoy embarazada y tú me haces esto, maldito cobarde. Uno puede entender que algo le hizo, no sé si tiene que ver con violencia o con alguna situación en su matrimonio, ¿no es cierto? Y la verdad es que es muy raro que lo haya puesto todo esto de manera abierta. A mí me llama poderosa la atención. Bueno, básicamente en las redes sociales, ayer veíamos el caso de Yandalo con Carola El Tid, que se tiraron mensajes cruzados en Twitter. No, espérame, una cosa, una pelea, que tú le decís narigón, una galla, una pelea pueril. No, 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 ese no es el punto. Quiero oír más allá. El punto es que las redes sociales se están usando hoy por hoy como... Catarsis. ...lugar donde puede uno hacer su declaración pública y específicamente Roxana Muñoz lo hizo a propósito para que se leyera. Obviamente, si lo hace abierto es para que todos sepan y acusar a este hombre. Un poco lo que pasó entre Yanina Jalabi y Patricio Laguna también, que ya lo acusan, ¿no es cierto? Después aparece, va a los programas, cuenta una escena terrible en que él la arrastraba del pelo y ahora están juntos otra vez. En el fondo en la red social se ocupa para eso. Y ahora, en la mañana, después de borrar estos mensajes, sí, Roxana Muñoz se hace cargo igual y escribe. Hoy hace una hora, por ejemplo, escribió. Perdón. Lo que escribí anoche fue para descargarme. Gracias a quienes me dieron su apoyo. El resto, porque mucha gente la criticó también, justamente por ponerlo de manera pública, el resto no me interesa. Hoy es un nuevo día. Disfruten. Y ahí contesta, dice, no soporto, no sirvo para esto, no soporto gente mala leche. ¿Pero qué pasó con Quique Acuña? ¿Respondió algo? Pero es que ella está llamando a la gente mala leche. No ha respondido nada a Quique Acuña. Ahora, es que justamente eso, es muy raro que ella diga que la gente es mala leche. La gente está respondiendo a algo que ella hizo público. Exacto. La verdad es que si ella estaba sufriendo algún tipo de violencia, por ejemplo, hay personas a las que se puede llamar no un programa de farándula, como en algún momento sí lo hizo cuando ellos estaban pololeando. Es cierto que en vez de llamar a carabineros, en fin, llamó a un programa de farándula. Y para algo uno tiene sus redes de amigos, sus redes familiares. ¿Por qué no busca esa descarga? Primero, ojalá solucionarla con el protagonista de su sufrimiento, el propio Quique Acuña. Lo quiero dejar en evidencia. Y en segundo lugar, acudir a tus amigos, a tus cercanos, a gente que te va a dar una opinión en buena onda. Yo creo que el Twitter hoy por hoy, Ale, también muchas personas lo usan como un tema de catarsis. Exacto. Y en caliente agarrás el Twitter como así, ya se lo voy a contar al mundo. Y tirás cualquier cosa así, y después tenés que hacerte cargo de eso. Y labor rojo. Y no lo harás como para buscar prensa, igual me lo pregunté. También, puede ser, porque es muy propósito. Lo más importante, más allá de decir Twitter o no Twitter, o este caso puntual, es no perder de vista el tema importante que venía con la acción prohibida. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Qué tal que sea mentira? ¿Qué es la violencia? ¿Qué tal que Quique no le haya hecho nada? Ponte tú. Ay, no sé. Porque ahí sería muy terrible, sería muy terrible, que es lo mismo que yo decía de Yanina Jalabi. Es muy terrible pensar que alguien utilizaría un tema como la violencia contra la mujer, que es un tema social, es un tema país, pero muchas mujeres tratan de victimizarse y digamos, todo el resto de los problemas que tienen, llevarlo a un solo cauce. Entonces, como que todos los problemas que tenemos como pareja, claro, me los achaco y me hago la víctima y le doy una solución, digamos, no sé, impropia. Catártica, como dice Ignacio. ¿Qué pasa con lo que sabíamos, lo último que supimos de ellos es que estaban súper bien, que no iban a hablar más de su relación, ni de su guagua, etcétera, etcétera? Ellos se veían... Una escena muy similar, que fue en una discoteca, que llegaron y le dijeron, oye, Kike Acuña parece que te fue infiel el fin de semana. Y en vez de ella decir, ya, pero ¿a dónde sacaste eso? Yo, por ejemplo, si me dicen eso de mi marido, yo digo, ya, pero ¿a dónde sacaste eso? Muéstrame una foto, si es verdad, no sé. No, no,